e y que tal gamers yo soy monte y hoy estamos en un nuevo vídeo capítulo episodio de la serie de patapón 3 me tarda un poquito en subir este capítulo pero disculpen cosas personales pero bueno eso no es el caso en el episodio anterior nos quedamos con esto con esta gacha si la compré e incluso compré un carro de hielo de puntos de vida el cual creo que voy a mejorar si me alcanza tal vez en un carro de hielo sea una mala idea porque vamos a ir con un nivel de hielo y me van a estar congelando a cada rato pero pues vamos a ver que se arma no que qué onda que podemos hacer bien que podemos hacer mal y pues bueno vamos a darle nos vamos a llevar el mismo equipo a este men porque quiero sacarle su habilidad para para este de herida y pues ya ya me hizo el casco de valor 0 y pues vamos a enfrentarnos a sirena si vía por fin consideración de habilidades ahorita pues las básicas las de hace rato ataque porra sí y vamos a ponerle más escudos 1 ok vamos a darle desplegar y así y vamos a continuar bloquea esta zona con hielo y nieve momo momo no conseguirá llegar mientras tengamos la torre de la ventisca ahhh chucho quiero decirlo rabioso eh yo no soy un chucho brrrr oh lo siento querido hace siglos tenía una mascota y y bueno pero si hace tanto tiempo que ni te acuerdas no creo que noto pinchazos en las sienes ya ven a más adelante oh anda ya voy a traerlo según el plan por supuesto jaja eso si consigo contenerme y no me los como enteros huacala vaya está claro que no es un chucho los lujos dais miedo brrrr pues si ya que voy sal madre de nieve 1 al ataque por eso creo que fue mala idea traer el carro pero vamos a ver que sacamos esto vamos a activarlo de una vez vamos a activarlo otra vez desde antes y ahora si vamos a matar si le pagamos vida eh a este men si le ponen a bajar demonios ok estuvo perfecto para ser la primera creo que no estuvo tan mal fue un puro ataque carneado que bueno que me alcanzo ahí nos tenemos jodidisimos eso fue lo único malo creo si va a estar congelando este men creo que son tres salamandras oh shit vamos 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 wow ahora si nos vamos a ir para atrás porque por el tamaño de la salamandra puede que el que la explosión nos alcance o tal vez estaba exagerando me preocupa chin creo que debe mejorarle más su equipamiento si son tres salamandras cañas alto cañas alto está overpower bienvenido a ricura bueno ahí lea no no voy a leerlo me da pena leer los diálogos de la sirena no sé por qué vamos a atacarlos con ataque cargado vamos a atacarlos con ataque cargado activarlo desde antes para el lobito contrarestar el ataque bueno creo ya lo vamos a destruir eso no es justo la señora me alcanza a congelar a ver confío en que se va a descongelar no tal vez no demonios 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 se pasa atrás el hielo wey ah si aquí se acaba y un precioso cofre de oro ok hemos destruido la torre de la ventisca y pues prácticamente acabamos este nivel creo hey jaja y dicen venga perra el lobo grrr no me voy vamos 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 se ven que se congeló y pues bueno no estuvo tan difícil por lo mismo de que farmeo las cosas las cosas de este los alas patapón ah no ese hueso el único sobreviviente tienes agallas chico desgraciadamente le toca lo peor a ti pobre chico pobre chico vamos 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 ahhh pues si pues si pues si pues si que wey que 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 pedo que no se jajaja como ven eh Vamos avanzando bien Diría yo, otro carro A ver aquí, si quiero Una hacha, la Susurrapo O de preferencia Un carro Así que vamos a ver Ok, ya tenemos otra cosa Para vender, oh bueno Un carro llameante Lo podemos mejorar Depende, oh una Vale, 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 podremos mejorarlo Si encuentro un carro llameante De algún toque Mágico en la tienda de Meden Pues de esa forma Tener algo con que cubrir Toda esa onda, no Aquí viene la historia Torre de las Nevisca Lobo Rabioso, Sirena Sibia La torre, a ver Pasa la Ventisca, pero no se sale nevada Aún después de conseguir una victoria en combate Algunas cosas nunca cambian Hey ¿Eh? ¿Quién va ahí? Pues yo aquí ya no leo nada A ustedes ya Vean Momo Sí, sí, a huevo ¿Abandonarte? No Bueno, caray, yo nunca Un momento Somos enemigos, ¿no? ¿Por qué tengo que ayudarte? ¡Fame demonio encarnado! ¡Muere, sapo miserable! Y ahí viene este men ¡Muere! Carajo Jejeje Muy bonito ¿Cómo vas a resistirte A mis movimientos seductores? ¿Qué carajo? ¿S-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-séductores? ¿De qué hablamos? Y Vale Ok, disculpen, disculpen, disculpen Eso lo pasé muy rápido Estaré esperando la pureza, la gallina, encanto Y... Escucha, Momo Nunca dejaré que me venzas, jamás Aunque ya le hemos hecho unas Tres, cuatro veces Ocasiones, no sé Continuemos ¡No! ¡Basta! La cabeza me martillea ¿Qué ha pasado? Atrás del güey ese de la onda ¿Qué? ¿Ni siquiera le pudo recordar mis sueños? Debes de estar de broma Ese men se cae así como de Ay, ¿ahora qué le digo a este güey? Y ya, se saca otra cosa Hay siete archienemigos en total Eh, espera, nadie te ha preguntado nada de sus archienemigos Si derrotas a Sirena Sibia y a su perrito falde... ¿Coño? Nada, a su perrito faldero, lobo rabioso Te enfrentarás a la Torre de la Pureza Tras derrotar a dos o tres archienemigos Los héroes malvados reclutarán más fuerzas para combatirte Puedes enfrentarte a ellos solo Pero tarde o temprano necesitarás compañeros para combatir Chas Eh... Ya tengo unos amigos que necesito Sí, seguro que sí Pero la llena dice que la aeropuerta Es para el multijugador, ¿ok? Si quieren ver partidas multijugador Voy a crearme otro canal Exclusivamente para partidas multijugador de Patapón En la otra versión En la versión europea Sí, en PC Es un multijugador en PC Con ciertas restricciones No hay versus Pero bueno, lo hemos logrado gracias a Madwig Pero bueno, esa es otra historia, ¿vale? Luego les contaré Largo es el camino que recores No tengas miedo en dar un rodeo Puedes ganar más de lo que crees Ah... Bueno, antes de despedirnos Vamos a ver si hay algo importante por aquí Que nos pueda beneficiar ¿No? ¿Y ese carro? Oh, no sube el ataque Eh... La resistencia Al... La escalación Es un 35% Lo cual creo que es bueno A ver, ¿nos alcanzará para mejorar el hacha? No Creo que eso ya lo haré después Pues bueno chicos Espero que les haya gustado Denle like Comenten Y suscríbanse Compártanlo con sus amigos Si les gustó Yo soy Monty Sí Ya saca el teclado Nos vemos en el siguiente video Chao